¡Suscríbete al canal! Un anielito Agustín Lara Los hermanos sirviéndose Hola, hola, digan hola a la cabra Tiago, ¿qué quieres en tu hot dog? ¡Muy! Se ve bien oscuro, yo creo por la... Acá es la... Ah, tú haz línea mientras yo grabo ¿A quién? Hola, hola Sí, hola, guapo ¿A poco es el niño, hermana? Sí, el gordito ¿A poco? Porque nos dio guerra Está súper grande Sí, ya está bien grande Hola, hola Hermana Amén Hermana ¿Cómo está? ¿La hermana Yomi? Comiendo, ahora estamos bien felices Las agarré con las manos en la masa Acá no nos molesten Acá visitándonos desde Mioki, Chihuahua para el mundo Ay, vengo a molestarlos Claro que sí Esto va a quedar de recuerdo Hermana Silvita Yo ya no me veo hamburguesas Usted ya no sé de sus hamburguesotas Se ve bien oscura Ay, ¿y usted? ¿Lestortaje o qué? Sí Para mi canal De YouTube ¿Sí? Hola Hola, Caleb Ay, vengo a molestarlos Digan hola a la cámara Sí, sí, hermana Sí Ustedes no se agüiten Los agarré con la hamburguesa en la mano Sí, con las manos en la masa Hola, hijos Hola Saluden Digan how, how Ay, hermana No la había visto Está bien escondida Con esta bolsota Ni se ve Anda bien escondida La hermana Es hermano Mar Una rica hamburguesa Ay, si no me veo un santo Ay, no me veo Talbala Así de delicioso Se prepara una hamburguesa Sí, hermano Mira, es que le puse al revés Hermana Sí Esa no va a salir No, pero se come muy bien No se fijan en esos pequeños detalles Ay ¿Qué? ¿Hamburguesas? Sin queso Con queso Con queso Mande Sí, pues ya qué Vamos a preparar una deliciosa hamburguesa Ya no hay Ahorita nos vamos a juntar Todos, todos Digan hola Hola Oli Hola, cacerola Oli, camarón sin cola Salió bien bonita, mija Nomás no la sacan Ay, la hermana Tina con su Hágale así, hermana Ay ¿Quién opina que el hermano se parece al doctor no usar a... Ay, no se ve, hermano No se ve Ay, Dios mío ¿A poco estabas? Sí estaba grabando Déjeme traigo el tripode Quíteme 20 años de esa cámara, por favor Diga hola porque va a salir en YouTube Ay No puedo ser más famos Porque de por sí Ay De por sí guapa De por sí el público La hermana Claudia Es una bella persona, hermano No, gracias Ya me hizo el día Oh, para nada No me tomen con la soda Porque estoy en contra de la gente que toma soda Por favor, tomen Coca-Cola No tomen Por favor Yo no la estoy tomando No, oiga Tómenle un trago y diga Así No se la tomen Así no se tomen Y ya no se tomen Y ya no se tomen Esto Ya se la tomen Hermano Hermano Hermano, aquí no hay Soy feliz Aquí estamos con todos los hermanos ¿Tienes algo que decir a la cámara? ¿Tienes algo que decir? ¿Quieres decir cheese? Es que te voy a hacer ¿En YouTube? ¿En YouTube? ¿En YouTube? ¿En YouTube? ¿En YouTube? ¿Qué tiene que decir? No se la está pasando ¿Mejor? 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 ¿Tiene muelas? ¿Tiene muelas? ¿Tiene muelas? ¡A ver! ¡Oh Dios! ¡No! ¡No! ¡Sí! 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 ¿Tienen algo que decirle a la cámara? Van a Paty Van a Marisol ¿Tienen algo que decir? Brenda, ¿tienes algo que decir? Eh... Se los bendiga no saluden a la cámara si no ay ya está grabando ay ya está grabando dios un saludo hermano un paz de cristo si al gato hermano un saludo a la cámara un paz de cristo un saludo a la cámara que va para youtube que me pidieron que los grabara y que dieran un saludo a la cámara me contrató la hermana rebe un saludo a la cámara un saludo a tu papá youtube novio soltera de cuánto se ponte camisa porque no te miro por la luz soltera se llama galilea sandoval cuántos años 18 años se busca caballero la tía y la nuera y que de una vez que esté bien 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 como sea bien puesto bien puesto la hermana ya está apartada un saludo a la hermana ya está apartado también ya hermano que ya le andan ganando a la hermana rico ya ya le andamos poniendo solicitudes quien ganó saludo para la cámara papay y sus saludos ya está apartado el por cierto que andan allá poniéndole a la hermana rico soltero 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 y sin compromiso ya está comprometido también estos hermano pati qué es lo que anda haciendo ya está apartada tiene esposo el hermano ya está apartado yo estoy single voy a sugar mami yo estoy single que la van a rica y le andamos poniendo sugar daddy diga hola para la cámara hola 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 saludos desde lobo de lobo de lobo hola 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 vaca tranquilo jafetito tranquilo Que nos den una para animarlos Díganos hermanos Que nos den una ¿Quieres que la amarre? ¿Le puedo agarrarte la red? ¡Caleb! ¡Caleb! Para atrás, para atrás Escuchen, todos Ninguno va a tocar la mano, nada El que muerda la dona primero Todos las manos atrás Así, hermano, estamos atrás ¿Cómo la ves, hermano? Mi hijo Hay que grabar, hermano No, no, sin las manos No, las manos, primero Misael, baja el pie Baja el pie No, no, no Ya, la morrida No, 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 no ¡A ver! ¡A morrida! ¡A morrida! ¡A morrida! ¡Ya morrida! ¡Ya morrí! Yo la morrí primero pero se me cayó la bola ¡Ya morrí! No, yo la comí ¡Aquí la morrí! La morrí primero pero se me cayó la bola ¡Ya morrí! ¡Lo quiero agarrar! ¡Se morrida! ¡No, morrí! Ok, ok, en esta se ganaron una mordida de una, porque no, no creo que estén buenos mi tío, yo le di otra mordida, yo le di otra mordida, yo le di otra mordida, ya no quiero una gota chiquita de una mordida, ahora si, yo te quiero, yo te quiero, dale hermana Hazy, con toda la fuerza de Búfalo, jajaja, 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 se me va a grabar sin me atraesil, por favor, ay Dios, hermano Arturo le brinca, jajaja, Ay, I'm sorry por distraerlos Me van a echar la culpa de mí, ¿usted cree, hermano? Vamos, amor Vamos, amor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Andale, hermano, y usted A la otra Hermano Arturo, brinquele, brinquele A la otra, a la otra Vengo a grabar a los chiquillos Hola Hola Hola, Karen El círculo, ya, andale, que va a empezar Ahí va, ahí va, dale, dale Corrale Corrale, corrale Círculo, círculo, círculo El círculo, círculo ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ya te escuta! ¡Por la mañana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tranquila, tranquila! Chau! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!